Bueno, está generando mucha controversia, la versión que indica que Rusia interfirió en la campaña electoral en los Estados Unidos, la última campaña, la presidencial, donde ganó Donald Trump. Bueno, allí esta interferencia de Rusia está enfrentando a la Casa Blanca de Barack Obama con su sucesor, el republicano Donald Trump. La Casa Blanca ve la mano del presidente ruso, Vladimir Putin detrás del robo, o supuesto robo, y la difusión de correos electrónicos del equipo de Hillary Clinton, rival de Trump, en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Trump acusa a los demócratas de buscar excusas por la derrota de Clinton.